Muy bien, y continuamos entonces en este programa en el ECO TV, edición especial, conversando una larga charla con el concejal Luis Pablo Parodi, que espero que hayan disfrutado, porque la verdad que brindó muchos conceptos interesantes, sobre todo para los carmelitanos. Pero como este es un programa de alcance departamental y nacional, queríamos también hablar de algo que pasó en la Junta Departamental en la jornada de ayer. Por allí la tenemos a la Edil Departamental Malvin Azaret, que nos está escuchando, ahí está Edil Departamental del Partido Colorado, acá le estamos pasando el título para que ponga el operador en el graph, la Edil Departamental Malvin Azaret del Partido Colorado, con la que queríamos conversar un poco sobre lo que pasó anoche en la Junta Departamental, donde concurrió el empresario Juan Carlos López Mena y sus asesores, para informar sobre este proyecto de construcción de un edificio de como de 40 pisos, una cosa monumental, en el triángulo que queda ahí sobre el puerto de Colonia del Sacramento, un lugar muy lindo, hermoso, y una obra que sería importantísima para Colonia, para algunos, sería nefasta para otros, como siempre acá enseguida se cruzan las dos bibliotecas, y sobre eso, sobre qué fue lo que pasó en la Junta Departamental y qué cosas se hablaron, esas cosas que se dicen y que se conocen en la Junta Departamental, queríamos hablar con la Edil Departamental Malvin Azaret del Partido Colorado, que debe andar por ahí. A ver, yo la veo acá en el monitor, a ver si la podemos tener allá en pantalla, para consultarla, Malvina, qué tal, muy buenas tardes, bienvenida a esta edición de miércoles, edición de miércoles del ECO TV, y nada, queríamos saludarte y conversar contigo sobre lo que pasó en la Junta en la jornada de ayer. A ver, no, no, tenemos problemas con el audio, a ver, para qué tenemos problemas, tenemos problemas con el audio, para un poquito, a ver, a ver, tú nos escuchás bien, ¿no? Tú nos escuchás bien. Sí, perfecto. Ahí está, ahí te tenemos, ahí, a ver, a ver, a ver, a hablar. Sí. Ahora sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, entonces. Espectacular, muy bien, muy bien. Este un día gris aquí en la ciudad de Colonia, pero realmente con unas temperaturas muy elevadas aún, pero espectacular. Y como tú decías. ¿Todavía estamos para ir a la playa? ¿Qué decís, Malvina? No, no, no. Hace calor, pero no estamos como para playa, te diría que no, ¿eh? Estamos esperando, estamos esperando ya lo que vendría a ser el invierno, ansiosos. ¿Qué pasó en la Junta ayer, Malvina? Mira, ayer se recibió una delegación de los Cipreses Sociedad Anónima, este vino el señor Juan Carlos López Mena, acompañado de un equipo técnico en el cual hizo, este manifestó un anteproyecto, un sueño, este no nos presentaron un proyecto, Gabriel. Nos presentaron, no, nos presentaron un sueño, el sueño de López Mena, de Buquebus. Entonces, no hay mucho en lo cual se pueda decir, este, por lo tanto, porque porque uno no tiene referencia. Nos mostraron unas muy lindas imágenes, este, que podían variar, este, un predio de mil trescientos cincuenta metros cuadrados, en el cual quieren, este, presentar una torre de ciento cuarenta metros, pero con cuarenta pisos, en el cual puede tener lugares de trabajo, oficina, lugares que pueden ser para viviendas. Pero también, si viene un inversor que quiera utilizar parte de esa infraestructura en hotelería, lo puede hacer, y ahí se le consulta, bueno, pero va a tener una misma entrada, y podemos ver la posibilidad de ponerle una o dos entradas. Entonces, tú ahí te encuentras con que el proyecto no está debidamente acabado. Lo que nos presentaron ayer fue una linda carpeta, muy bonita realmente, pero no es un proyecto. Tampoco está presentado ante la Intendencia Municipal el proyecto propiamente dicho. Lo que se hizo fue un relevamiento, se vio una voluntad política de acompañar el mismo, por parte de las tres bancadas, que podía ser por unanimidad o no. Entonces, tú ahí te encuentras con que no puedes evaluar si no hay nada para evaluar, porque tú no tienes nada para llevarla al Departamento de Arquitectura, no hay planos presentados, en lo cual, y no estoy poniendo en tela de juicio, la parte técnica, no estoy poniendo en tela de juicio lo que pueden ser los arquitectos, en lo personal, no me agradó no tener nada sólido como para decir, esto es un proyecto en el cual les presentamos, sino que, ¿qué busca? Y busco realizar un sueño. Quiero llevar a cabo este sueño porque sería único, nos presentaron el tema del faro, que era referente, que sería la única torre, pero bien, se hablaron de algunos números, una inversión que quizás podría haber variado, se pensaba en una inversión de unos 50 millones de dólares, que podía traer una mano de obra de 150 personas, y una construcción de quizás dos años, máximo dos años y medio, dependiendo, ellos lo aducen a las condiciones climáticas, porque al ser una torre tan alta, tú vas a tener que estar viendo que bajo algunas condiciones climáticas quizás no te permite estar trabajando en los pisos más altos. Con eso nos encontramos, y bueno, también hicimos referencia en el plenario, de que en su momento, viste que últimamente están apareciendo muchos proyectos faraónicos, y uno está medio descreído, ¿no? Y con el señor López Mena nos pasó en su momento, hace algunos años, que lo que era la antigua prefectura, había un proyecto muy grande. Claro, no es el único proyecto este que presentó, sino que hace años había presentado otro allí en prefectura. Exacto, con relación a ese tema, él aclaró, va a hacer la aclaración por parte de él también, porque es una de las dudas que a nosotros en el cuerpo nos surgía, y bueno, nobleza obliga a quebrarle un poco la lanza por él, dice que no lo llevó a cabo en su momento debido a que el gobierno pasó 23 años, no importa cuál sea el gobierno, porque pasaron varios gobiernos, fíjate que pasaron 23 años en darle respuesta al gobierno. Entonces dice, nosotros somos inversores, atrás mío hay otros inversores, y los inversores van perdiendo interés cuando los temas no son ágiles. La burocracia va pasando al tema de la inversión. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, ayer se presentó un sueño, no fue un proyecto, fue un sueño que si encuentra una voluntad política de hacer excepciones en toda la construcción, va a presentar el proyecto. ¿Qué precisaría que el Estado le otorgue para concretar ese sueño, Malvina? ¿Les dijo? No, fíjate que por ejemplo, las medidas de la construcción va a precisar alguna reglamentación de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, ahí por ahí ya empieza el primer tema, ¿no? Con relación a si habían hablado con el intendente, porque sabíamos que había previamente algunas consultas a través de uno de sus asesores, como es el doctor Ricardo Borocito, y dicen que, bueno, habían estado en diálogo con el intendente de Colonia con este tema, pero tampoco le presentaron ningún proyecto. O sea que, si bien para Colonia se han presentado proyectos, el único que está avanzando es más Colonia, o en su momento, como fuera conocido, a las del Este. Al momento ya te digo, esto fue un sueño. Ayer, cuando miraba la carpeta, se me dio por ponerlo en mi estado de WhatsApp y en el Facebook, a ver qué opinaba la población de Colonia. Y, bueno, mi estado de WhatsApp, el que lo sigue es personas de Buenos Aires, que he tenido contacto, personas de Argentina, o fuera de la ciudad de Colonia. Los de estado de WhatsApp no lo quieren, no quieren ese proyecto porque quieren una colonia tranquila, una colonia distinta, una colonia sin edificios, que no es nuestro perfil. En el Facebook se ven cosas diferentes, algunos que dicen que sí, que eso traería trabajo, traería un crecimiento, otras ofertas, y hay otros que obviamente no les gusta la torre de 40 pisos. Mis preguntas pasan por, hay mercados para tantos comercios, porque hay una parte que va a ser de salones comerciales, otra que va a ser para zonas de trabajo, oficinas. Tenemos tanta capacidad nosotros en Colonia para poder que esto no muera a un tiempo. Fíjate que hoy por hoy se está recién decretando lo que es la salida de la pandemia. Muchos hoteles quedaron por el camino, vamos a poner un hotel, tenemos tanto poder adquisitivo en Colonia o en la vecina orilla para decir, podemos rentar o comprar estos apartamentos, a qué público estamos apuntando. Eso por ahí estaban pasando mis preguntas y bueno, se habla de que hay inversores, pero al nosotros, al no tener el proyecto tangible en lo personal, no me gustó la exposición, no me gustó porque no había nada, no le cerramos la puerta, obviamente como bancada, sino que esperemos que presente en el proyecto, esperamos que presente en el proyecto para ver si podemos seguir progresando y no cerrar puertas, sino que buscar inversores para Colonia y demás. Hay un tema que, digo, como todo economista, alguien que maneja todo lo que vendría a ser los números, Gorocito la tenía muy clara y creo que por ese lado quiere conquistar al intendente de Colonia y es, fíjense, la contribución inmobiliaria, cuántos apartamentos vamos a tener, cuántos servicios, cuánta UTE, cuánta OCE, entonces, digo, desde ese punto de vista, claro, son arcas que, son dineros que le ingresan a las arcas municipales y es correcto, ¿verdad? Pero ya te digo, en lo personal, sin tener un proyecto o un plano concreto, es algo que no me agradó. Muy bien, Marvina. Clarísimo, es muy difícil desde la Junta Departamental votar un sueño, cuando ustedes se manejan con documentos y con propuestas concretas, así que es muy difícil apoyar una cosa que está en el aire, una aspiración, es muy complicado, entiendo perfectamente tu postura. Así que, nada, ¿en qué quedó al final? ¿Cómo terminó la sesión? ¿Solo en la exposición? Solamente se hizo la exposición, por parte se hizo también una instancia donde los ediles fueron preguntando y, bueno, ahora las inquietudes quedan en cada una de las bancadas, ¿no? Estábamos muy excedidos del aforo permitido por el Ministerio de Salud Pública y, bueno, vamos a ver si ellos pueden recoger algo de nuestras inquietudes y presentar o avanzar, o si quieren avanzar un poco más y presentar un proyecto concretamente. Por la percepción que tuve, percepción que tuve, varios de los ediles quedaron también con algunas dudas con relación a lo que se presentó ayer, ¿no? Al no tener, como decía anteriormente, el proyecto propiamente dicho. Marvina, ¿alguna cosa que se le olvide preguntar a este periodista? Tenemos el canal abierto, contámenos más. No, estamos bien, creo. Cualquier cosa tú me consultas si yo me estoy olvidando de algo. Marvina es una vieja, ex colega de muchos años, así que por eso se expresa tan bien y por eso fue tan clara en la exposición. Tiene una base periodística muy importante desde antes de la Junta de Partido. Lo de vieja no me gustó, ¿eh? Bien, bien. No, no, vieja por el trabajo, por la cantidad de años del trabajo. Pero bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Marvina, te mando un beso grande, un abrazo. Y bueno, nos estamos comunicando. Gracias por esta presentación. Nos comunicamos en cualquier momento. Tenés muchos proyectos en carpeta, así que siempre estamos difundiendo lo que estás haciendo. Una edil muy activa en la funda de apartamentos. Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo y siempre a disposición. Nos vemos bien nosotros agradeciéndole al Edil Malvinas Zaret del Partido Colorado esta postura y esta exposición.